Cada año, el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en San Ramón busca generar ingresos en beneficio de la Benemérita, con actividades durante el año y con luchas constantes con la municipalidad. La Cruz Roja Ramonense está considerada ejemplo a nivel nacional. Uno de los eventos más populares y que por ende genera una jugosa cifra es el Tope en San Ramón, que este año recibió cerca de 1.800 caballistas y cientos de visitantes de todo el país. La idea del Tope es beneficiar al Comité, que meses atrás viene sufriendo un alto déficit económico, pero además en un 35% a alguna organización sin fines de lucro. Este año le correspondió al Grupo de Guías y Scouts 21 de San Ramón, quienes trabajan en conjunto para lograr construir el edificio que los albergará. Esto sin duda alguna es una gran ayuda. Con el dedicado Fabio Esquivel Alvarado y con gran cantidad de invitados especiales, el Tope de este domingo sobresalió por el orden y la organización que siempre caracteriza al comité de tope encabezado por el señor Máximo Araya. Aquí les dejamos las imágenes de uno de los eventos equinos más importantes del país. Y esto es merengue, y esto es Joseph Fonseca. ¡Ay, ay! Mira cómo brinca el caballito, mira cómo brinca, mira cómo brinca. A pesar de los incidentes que se presentaron, naturales de estos eventos masivos, lo más importante es rescatar el fin social del Tope y la admirable labor de la Cruz Roja, cada día con el mismo objetivo, salvar vidas. A caballito de palo, a caballito de palo.